El año pasado jugó bien, ha jugado muy bien por el centro que vino, atención, Maramero lo dejó muerto, gol, 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 成ch. Va para Teo acelo, acelo Teófilo, la puta madre acelo lo rojo, pero mira el gol que rojo Teófilo Gutiérrez, no, yo me quiero cortar lo vuelvo, checo viene por arriba, entro Ramos, la bajaron de cabeza y está el empate. ¡Gol! 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 ¡ teoría de los espacios del final de la Copa, libertadores de América! ...que se mueve para arriba, señoras y señores... ¡Aquí aparece el River! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!